No, no, no me vayas a contar nada, lo único que me falta es que me cuenten de la carrera, ¿eh? Mira, de aquí, de ahí... ¡No! ¡Cállese la boca, la tiene el cepillo! Mira que... No, no, lo dejo, me voy. La va tocando por un costado Brunelli, va para Gargano, Gargano para Brunelli. Brunelli con Formento dentro del área, hace un gol en contra, o sea, mirá... ¡No! ¡Y la perdió Formento! ¡La tiene el cepillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El cepillo González, hace un gol, Formento. No pensé que me hiciera caso, te juro. No pensé que fueras tan, tan, tan buen tipo y me hicieras caso de esta manera. Perdió la pelota en la salida River. Pero esto estaba clavado, estaba clavado Jorge, perdió la pelota en la salida. El equipo de River se la dieron a Sebastián Rodríguez, la metió al medio para el cepillo. El cepillo tuvo que esperar que alguien venga para darle un poco más de emoción. Pasa a ganar Peñarol 1 a 0. Lo hizo el cepillo González, pero habría que dárselo arriba. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Si lo llamamos atracción fatal, ¿está bien? Sí. Porque fue una fatalidad justamente para River lo que acaba de ocurrir. Esa insistencia en ese juego de atracción, de tratar de llevar al rival ahí a su zona y sorprender con un pelotazo, no hizo otra cosa que el error. Lo llevó a Formento al error, le roba la pelota a Sebastián Rodríguez, se la da el cepillo, que podía haber ingresado hasta caminando con la pelota al arco de River Plate. Y sorprendentemente, en un partido malo, una vez más, Peñarol se pone en ventaja. Juega la pelota Cristóforo con Sebastián Rodríguez, va por el sector central, pasa a la mitad de la cancha, mete para el cepillo, te vuelve bien para el cabecita, la pelota para Valentín, está en el área, centro está, ¡gol! ¡Gol, Mayada! ¡Gol de Peñarol, Mayada! Aceleraron por izquierda el toque entre Sebastián Rodríguez y el cepillo. La pelota que vino para Valentín, metió un gran centro y apareció Mayada. Por el segundo palo para cabecear y vencer a Formento. Gana Peñarol, 2 a 0 sobre River. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, el gol que pagó la entrada, evidentemente, porque si hasta ahora habían aburrido, este gol sacudió la modorra. Una jugada espectacular, colectiva de Peñarol. La pared primero entre Sebastián Rodríguez y el cepillo. La devolución perfecta, la habilitación para Valentín que le marca el pase por izquierda. El centro al segundo palo y la aparición de Mayada para decretar el segundo. Si River no tenía armas, me da la sensación de que, aunque falte mucho, es un golpe de knockout. Y el fútbol lo trajo Sebastián Rodríguez. El gol lo puso Mayada, que corrió a abrazarse con Darío Rodríguez. Centro bárbaro de Valentín a la cabeza. Mete el segundo Peñarol. Peñarol 2, River 0. Punto Uy. Va a buscar la pelota Michael Cabrera, marca y saca Valentín. Valentín para Arezzo. Pica Valentín por el medio. La lleva Arezzo. ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El remate de Arezzo. Se desvió en el camino. Lo descolocó a Formento y la pelota entró contra el palo derecho. El arquero abriendo los brazos en la mitad del arco, desesperado. Veía cómo inexorablemente se metía el balón. Gana Peñarol 3 a 0. Arezzo le pegó de afuera el desvío y el gol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra recuperación de Peñarol en la mitad de la cancha. El que roba a Valentín. Le da la pelota a Arezzo. Y Valentín va a toda velocidad tratando de superar justamente la línea de la pelota. Arezzo recorre unos metros. Spide y le marca el pase por la derecha. Pero no, Arezzo va derecho y cuando estás derecho, estás Arezzo. Y levanta los brazos Arezzo y festeja su segundo gol en el partido. Lo abrazan sus compañeros. Los jugadores del River que abren los brazos como diciendo No te puedo creer. El tercero de Peñarol. ¿Quién se desvió, Nacho? Estaba viendo justamente eso. Creo que se puede haber desviado en Valentín, ¿no? Si no, en Brunelli. Pero es en uno de los dos.